Hola, soy Ana y estoy haciendo voluntariado acá en Tucumán, en la organización PCJuntas, por tres meses y me gusta muchísimo. Me siento muy, muy bien con todas las compañeras, con los chicos que trabajan acá y con los chicos quienes trabajo yo. Y sí, es como una casa acá y una familia y sí, ya no me puedo imaginar volver a Alemania. Pero en junio ya vuelvo y el jueves que viene ya son un mes y medio que estoy acá y no podría ser mejor. Y vine sin muchas esperanzas o imaginaciones de cómo va a ser mi experiencia acá. Pero sí, se ha vuelto como una experiencia mejor que podría ser para mí. Por la mañana trabajo en los hogar centros de acá, con los chicos, hago actividades, bailo, juego, pinto, dibujo. Y por la tarde estoy acá en la sede y hago como unas clases de apoyo de inglés con los chicos. Y sí, clases privadas y desde el martes hasta el viernes, cuatro días a la semana. Y también con un hogar, Artichita 2 se llama. He empezado un proyecto ya hace unas semanas y el proyecto se llama Mi Mundo. Y voy, estoy como enseñando los países y continentes a los chicos para que sepan cómo es el mundo, cuántas cosas tenemos en el mundo. Que el mundo no es solo Argentina o Tucumán, pero mucho más. Y también que tenemos muchísimos idiomas y muchísima cultura. Y sí, para que tengan como una imagen mejor, una vista más amplia del mundo. Y así como enseño a los chicos la teoría, unas informaciones. Y he empezado con el continente América del Sur, empezando con el país Argentina. Hemos seguido con América del Norte y ya hemos empezado a pintar porque la segunda parte es la pintura. Vamos a hacer como una tela con el mapa del mundo. Y sí, así seguimos. Y siempre vamos primero aprendiendo el continente y unas informaciones importantes y después vamos a pintarlo. Y ya tenemos América del Sur, América del Norte y el próximo continente va a ser Europa. Sí, eso es un proyecto que hago dos veces a la semana con este lugar. Y sí, con los otros lugares también trabajo, pinto. Me gusta muchísimo trabajar con los chicos, los chicos son divinos. Y sí, esa es mi experiencia que estoy haciendo y no podría ser mejor. Estoy recibida por todas las compañeras que son como familia, me cuidan, me llevan a lugares, me invitan a casa. Y sí, me siento muy, muy bien. Tengo una familia muy linda acá. Y casi cada compañera es como una familia para mí. Y sí, sí, me siento a casa acá. Y así va a ser muy difícil volver, pero todavía no tengo que pensar a ese. Y obviamente voy a disfrutar mi experiencia y como ahora el Pascua, he hecho también unos trabajitos con los chicos de Pascua. Sí, así sigo trabajando y disfrutando mi experiencia y sí. Gracias también a Comparte para que sea posible todo eso, porque sin Comparte no había, si no hubiera encontrado esa organización. Por eso, sí. Gracias a todos y sí, eso soy yo y mi experiencia acá.